Muy buenas Barbones, que tal como estamos, aquí Obaman el día de hoy, vamos a jugar Night in the Woods, un nuevo juego para el canal Primero que nada es un juego que voy a jugar sin cámara, para dejarlo claro de una vez, porque creo que podría llegar a ser más inmersivo También, dando algunas explicaciones, el juego no está en español, ojo, de manera oficial, pero yo me bajé un parche para que pueda jugarse en español Porque es mucho texto, como lo dice el meme, y pues quería checar bien y pues tener una mejor experiencia Otro dato, el juego salió hace algunos años ya, pero como lo dicen, como no está traducido oficialmente al español, pues casi no hay contenido de él Y también, otra cosa, es que es un juego, al parecer, algo serio, que tengo entendido que toma algo reflexivo, toma cosas serias de la vida, etc Así que pues nada más, además de que tiene un estilo de arte muy peculiar, que eso ya lo vamos a ir viendo Y nada más gente, simplemente, vamos a iniciar, vamos a darle a una partida El parche, tengo entendido que funciona bastante bien Y bueno, el año en el que murió el abuelo Y dice, tuvimos la peor inundación desde el 98 Ah, ok, puedo elegir las, la, lo que quiera, es como, como decirlo, es una decisión, supongo Se inauguró la ampliación de la autopista, tuvimos la peor inundación desde el 98, bien Greg se quedó atrapado sobre una caseta Estuvimos sin electricidad dos días Casey Harley pasó con la barca de su padre Y nos reímos al verlo El abuelo me dejó una caja llena de libros Le encantaban las historias de fantasmas Y la citaba para mí en la cama del hospital Temía la muerte, temían la muerte, fueron en busca de dioses Temían la muerte Así que devoraban a los jóvenes En su último día, se incorporó de repente Y miró con sus ojos enfermos por la ventana Al antiguo molino abandonado Al antiguo emparcamiento Ancho y gispeante como un océano Se giró hacia mi padre Con los ojos muy abiertos Esta casa está embrujada Dijo Y murió Va, que Que clímax Bueno, esto es genial Quiero decir que no esperaba una fiesta ni nada Pero supuse que habría alguien ¿Es mi cumpleaños o algo así? Bienvenida a casa, Mae Ah Espera, estamos Estamos ¿Dónde? ¿Qué? ¿El teléfono? ¿Cómo interactuó? Debe ser todo un alivio para las compañías de teléfonos públicos de Pozo en Spring Tengan una cobertura móvil nula Estará bien llamar a mis padres Pero algún guilipollas Se tomó la molestia de arrancarlo literalmente Está rota entonces ¿Quién robó un teléfono? Y acá Caramba, ¿cuándo pusieron esto? Pozo en Spring nunca ha aparecido más Falsamente anunciado ¿Qué tenemos acá? Oh, mira, noticias Perdona ¿Pero dónde está todo el mundo? Son las once menos cuarto Está cerrado No hay mucha gente que se baje del último autobús a Pozo en Spring de estos días Solo tú O sea que volvimos a casa ¿No se supone que debería haber alguien en el mostrador? Ok, esto es lo que yo puedo decir Ok Está cerrado ¿Por qué están encendidas las luces y la televisión? Tengo miedo cuando estoy aquí solo Oh Mira, aquí hay noticias Lo que es una prueba de recesión Bien evidente ¿Recesión económica? Bueno, lo típico que ve uno en las noticias ¿No? Hablando de economía y esas cosas Eh, supongo que tengo que salir de aquí Compañero Aquí dice salida ¿No puedo pasar? No Se acaba de estropear ahora mismo ¿Cuándo crees que habrá terminado? Justo después que traigas una flash cola de la máquina Flash cola Es una bebida ¿Tengo que pagar por esto? Yo siempre lo manipulo cuando estoy aquí fuera de horas Eh, ¿te refieres a gratis? Gratis de aquí no Gratis de aquí no Hay nadie de qué decir otra cosa Bueno, a ver Básicamente creo que dice que tomé una bebida de la máquina que está acá ¿Pero qué? Tienen fiascola y él quiere una fiascola Qué pérdida de tiempo Qué nombre tan raro, ¿no? Va, solo tengo que cogerla Y... Pa' acá Vamos a darle su fiascola para que me deje salir de aquí ya Eh, viene... Es como la estación de autobuses Yo creí que era otro sitio Hola, toma Una fiascola para ti Deliciosa ¿Y qué estás haciendo tú aquí? Vivo aquí Bueno, viví aquí Uh, qué raro ¿Cuándo crees que vas a terminar con esa puerta? Ahora Adiós Bueno Es de noche ¿Pero entonces por qué se ve? Ah, esto es una imagen Nada más Yo creí que era una ventana Te lo juro O sea que sí es de noche Estamos Bien, estoy justo fuera del pueblo Mamá y papá no están por ninguna parte Está oscuro y hace frío Supongo que tendré que caminar Sola Ah, soy mujer Va Está estacionando hasta Eh, esta estación de autobuses Puede que sea lo más nuevo que hay En Pozzum Spring Imagino que consiguieron financiación estatal O algo así Supongo que es una buena primera O última impresión del lugar No fuera por esta fábrica de cristal abandonada No se va a librar de ella a corto plazo Vaya Escucha el autobús El tren ¿Qué es esto? Bien, supongo que tengo que atravesar el bosque Atravesar el bosque significa llegar al hogar A mi cama A mis negligentes padres Estamos volviendo a casa Después de... Eh... ¿Cómo se diría? Es la típica etapa esta de que... Uf, cuidado Uf, un poco de naturaleza fría y húmeda Naturaleza fría y húmeda Y basura Creo que había un viejo asadero por aquí O sea que el parque que hay Así se llama Parque de asarradero Va Parece que algún momento perdieron un cargamento de troncos Suspiro Supongo que tendré que escalar Vamos a subir por aquí Ok Tengo que... A lo mejor tengo que balancearme No Oh, Dios mío Ha sido peligroso Podría haber muerto Ha sido alucinante No voy a morir en este agujero Bien dicho, amigo Eh... Bueno, amiga Que no me ha quedado muy claro que era... Que era chica Tenemos que llegar a casa de los padres Entonces parece que estamos volviendo Después de haber vivido fuera algún tiempo Caramba No he estado aquí desde hace unos 10 años ¿10 años? Y aparentemente nadie más tampoco Son 10 años, amigo No es poco tiempo No sé lo que intentan lograr aquí ¿Alguna clase de barco castillo? La mayor parte ya no existe Solo es algo que animales raros coman Y tengan crías dentro A ver, dejen... Nada más hago algo rápido Que si no me equivoco Puedo subirle a la música Porque... La había bajado un poco Pero creo que está bien así Oh, venga ya No creo que tenga la fuerza suficiente Como para escalar esto Tengo que escalarlo Debería haber una manera de cruzar entonces Me pregunto ¿Qué clase de animales extraños tendrán crías aquí? Sucias, zarigüeñas Serpientes, nocturnas Bestias misteriosas De diversas formas No puedes dejarme No puedes dejarme fuera Pozen Springs Yo soy tu reina Probablemente podría saltar Desde este poste telefónico Sí, pues no puedo pasar Así que necesito A subir de alguna manera ¿No? ¿Qué es esto? Arr Bueno, somos un pirata Parece que la escalera ha desaparecido Si pudiera llegar a lo alto de este trasto Uf Cuando tenemos que escalar Nunca pude subirme a ese árbol cuando era niña Las ramas se burlaban de mí Las ramas y los otros niños Veamos si puedo visualizar esto No puedo dejar de correr mientras hago esto ni un segundo Tengo que coger carrería Creo que puedo hacerlo Correr y saltar Saltar, saltar Bien Ok, aquí no puedo llegar Ay, no ¿Cómo? Ah, bien, entiendo Solo hay Solo han pasado dos años Desde que viví aquí No en este parque Me refiero a Pozzum Springs Todo esto se está Embrollando Debería notarlo Ripa, abuelo Ok, vamos desde la muerte del abuelo Ahí es Entonces esto Es lo que Tus padres se han olvidado de ti ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Por qué hice eso? Bueno, parece que volvimos a casa Y no le importamos a nadie ¿Podró usar esto? Ah, sí, mira Como cuando vuelves a casa Salto acá Uf Hola, Mae ¿Cuánto tiempo? Hola ¿Qué estás haciendo aquí fuera? ¿No hay nada mejor que hacer? Estaba aquí fuera Haciendo mi ronda Y te vi en ese parque Muy prohibido ¿Eh? ¿Y? Entra en el coche, Mae No ¿Quieres pasar tu primera noche Tras las Tras regresar en la cárcel, Mae? Creí que te diría Tras las rejas No Bueno Parece que el policía nos conoce Parece el típico pueblo pequeño Donde todo el mundo se conoce Y vive sus cosas y su vida Eh, ¿me recuerdas? Ah Mae, me has dado un ataque al corazón Bien ¿Qué estás haciendo? Oh Mae, cariño Creíamos que llegarías mañana por la noche ¿Creíste mal? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Caminé hasta que me arrestó Tía Molly y la poli Oh, ¿saludaste a Molly de mi parte? No No saludé de parte de nadie Que leen al poli Me voy a la cama ¿Mi cama sigue estando aquí? ¿O también vamos a esperar mañana por la noche para eso? Ah, mae Cómo me alegra volver a escuchar esa voz Buenas noches Bueno Mis padres se olvidan de mí Y Y yo volví a casa Supongo que voy a subir al segundo piso A ver si puedo echar la siesta A dormir Que viene haciendo falta Para descansar, ¿no? Después de un viaje Mira, un reloj Hay unas cuantas cosas por aquí Del viejo continente Este reloj El baúl del almacén Y todo lo que quedase enterrado bajo la casa Tras el incidente con el cemento ¿Cuál incidente con el cemento? Aquí es mi cuarto Uf Ok, hay cajas ¿Desde cuándo está hasta arriba el hueco de servicios? Me pregunto si papá podría moverlas Bueno No sé si sea esta parte mi cuarto O es más arriba todavía Creo que es más arriba ¿O será el sótano esto? O tal vez tengo que ir a hablar Ah, mira, aquí sí Mi cama Mi camilla A ver qué pasa en el siguiente día Buen día Buen día, pequeñín Bueno, pequeñina Podría tocar un poco el bajo Pero qué canción Nah Luego Dragón espacial Viajando por el espacio Nómada en un lugar prohibido ¿Puedo tocar el bajo? A ver Oh, sí Ok Estoy malísimo Dios Soy muy malo Así No Escogen No Oh, Dios mío. Ok, oficialmente soy el peor bajista del mundo, gente. Fin. Oh, sigue, nul. ¿Qué es esto? Ya le agarré el truco. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío. Oh, Dios, al final no pude. Pero bueno, a ver. No es precisamente un 10, pero le daré un 6. ¿Cuánto me dan? ¿Un 6 de bajista? Literalmente no conozco esta canción. Bueno, posiblemente fallé bastante. Vamos a ver qué dicen los padres, gente. Vaya, papá, pareces más viejo. Era muy mona entonces. Todos éramos muy monos. Entonces, todos muy monos. Debimos haber tenido espectáculo itinerante. Los monos Brodowski. ¿Qué demonios? ¿Cariño? Ok, hablan. ¿Sí? Ven a verme a la cocina antes de que te vayas. Vale. Vamos. Hola, madre. Hola, mamá. Bienvenida a casa, cariño. Gracias por no cambiar las cerraduras. Lamento la equivocación sobre el día en que volvías. Fue una nota tan corta. Está bien, mamá. Maia, cariño. ¿Sí? ¿Todo va bien? Sí. 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 Sí, mamá. Las cosas van bien. Bueno, supongo que nos alarmó un poco a tu padre y a mí tu llamada. Supose que había pasado algo muy malo. No, simplemente no estaba bien allí. ¿Eso qué significa, cariño? ¿Podemos hablar sobre esto en otro momento? Claro, cariño. Gracias, mamá. Apuesto a que a tus viejos amigos les encantará verte. No sabrás dónde está Greg, ¿verdad? Oh, sí, Greg. Está trabajando en el Snack Falcon. En el centro cerca del Click Clack. Creo que me pasaré y le iré a decirle hola. ¡Qué bien! Hace un buen tiempo. Hay mucho que explorar. Comprueba lo que ha cambiado. Lo haré. Solo ten cuidado con las obras. Bueno, no sería otoño en Pozo en Spring sin obras. Estás tan alegre, cariño. Volveré luego. Adiós, cariño. Bueno, vamos a revisar un poco los exteriores. Y, al parecer, parte 1. Vuelta a casa. De vuelta a casa. De nuevo. Alguno tal vez se siente identificado con este tema de... Seguramente los que se fueron lejos después de la universidad. Que haya mucho en un montón de países. Mira, FBI. What? Hola, señor Team Manger. Qué nombre tan raro. Ma, ¿eres tú? Claro. ¿Vuelve a casa de visita? No, vuelvo a casa para siempre. ¿Pero ya no hay universidad? No para mí, al menos. Siempre pensé que o bien harías cosas grandes. O... Aposentarías tu culo aquí hasta que te salieran raíces. Raíces del culo. Supongo que puedo aceptar algo así en mi cabeza. Nos vemos. Este es el tema, como lo digo, que se va el típico chico a la universidad. Y se va algún tiempo, algunos años. Y, pues, la mayoría de la gente alrededor espera que vuelva el chico exitoso, ¿no? Con el título. Terminando su carrera. Con un super trabajo, etc. Pero, pues, no es para todos eso. Vale, está claro que es otoño. Todas las obras viales se juntan antes del invierno. Hace que la mitad del pueblo sea inaccesible. A menos que quieras ir a por el camino largo. Durante unos 20 minutos. O sea que no. Ok, entonces, por acá. Y sobre todo en Estados Unidos, porque ya se utiliza mucho eso, de que como las universidades están muy lejanas, pues, los hijos se van durante varios años. Y que sí, que vuelven de vez en cuando. Pero parece que este chico no... Bueno, esta chica no había vuelto nunca. Selmers. ¿Qué estás haciendo en casa? He abandonado. Wow. Sí, supongo. ¿Así que no vas a volver? Eso es. Es extraño. Bueno, aquí está el típico chico de barrio. Mira, acá hay más. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo en mi Porsche? Bueno, este está loco. ¿Y este qué te quiere? Hola, señor. Chasoukobok. Hola, mae. Mi mejor, peor estudiante. Jaja, sí. Me gustaban las constelaciones. Odiaba la escuela. Oye, no desperdicies la educación. Es vital para tu futuro. ¿Cómo es que has vuelto a Puzzle Springs? He dejado la universidad. Oh. Bueno, si sigues interesada en las constelaciones, pásate por mi azotea esta semana. Para entonces ya habré montado mi nuevo telescopio. Ahí estaré. Uh, nice. Pero bueno, va a haber telescopio, al parecer. Y... Vamos a pasar por acá. A ver qué encontramos. Vamos conociendo un poco la gente y los alrededores también. Mira, aquí hay otro. Dani, ¿verdad? Sí. Creo que estabas en segundo cuando yo era novata. Probablemente. ¿Cómo va? Acabo de perder mi trabajo. Oh, no. Dicen que en construcción siempre contratan. Pero no. De hecho, a menudo echan a la gente llamada Dan. ¿Qué vas a hacer? Estoy abierto a sugerencias. No te rindas. Seguro que alguien en el pueblo te contrata. Yo estuve sin trabajo hace un año. Y esta vez solo he durado seis meses hasta que me hayan echado. ¿Sabes lo que tengo que...? ¿Sabes lo que tengo de paro? Realmente no. Un paro zombie. Se supone que lo tengo, pero está muerto. Oh. Vaya. Creo que el tema del paro es como que... Es un sueldo, ¿no? Cuando no tienes trabajo o algo así. ¿Qué es esto? ¿Puedo ir al metro? Mira, aquí hay algo. ¿Es periódico? Ah, ok. Mira. Festival anual de Pozo Springs. Celebra la Calle del Color con tus vecinos. Carreras, concursos, comidas, juegos, desfiles anual y disfraces locos. 21 al 24 de octubre. Centro de la ciudad. Financiado por la Cámara de Comercio Pozo Springs. Bueno. Voy a agarrar este si quiero. A ver, voy a agarrar este. Voy a quitar este de aquí. ¿Este qué hice? ¿Desaparecido? ¿What? ¿Alguien desapareció? Eh... Cassie Hartley, 19 de Pozo Springs. Visitó por última vez la noche del 27 de junio por las vías del tras el viejo Full Donkey Direction Oeste. Llevaba una sudadera negra con una capucha de vaquero y unas zapatillas oscuras. Si tiene información sobre el paradero de Cassie Hartley, desde el momento de su desaparición, contacte con el Departamento de Policía de Pozo Springs inmediatamente. Eh... ¿Esto no era cerca de donde andaba yo? Bueno, parece que es todo, así que... ¿Hay alguien desaparecido? Mira este que dice. ¿A dónde exactamente planeas ir? No lo sé. Alán... Partner. Pero, cariño, estás tú sola aquí. He oído que hay un muerto. Este lugar está muerto. No creo que pueda soportar otra llamada más. A veces me despierto porque escucho ese ruido de rink, de vink. Actualmente yo no necesito tomar alguna pastilla para dormir. El trabajo ayuda. No deberíamos drogarnos para poder dormir al salir de este trabajo. Bueno, el Ampather no te va a dar una modificación. El Ampather ni siquiera tiene un tablero clasificatorio. Pero no son las llamadas. No son solo ventas. No debería estar esperando por ese vink. No sé, cariño. Tal vez hoy tengas un buen turno y entres en el tablero clasificatorio. Y entonces ya veremos cómo te sientes. Ya veremos, pero no cambiará nada. Café. Cigarro. Café. Cigarro. Café. Café. Bueno, parece que van a estar así todo el día. Eh... Mira. ¿Quién es este? Eh, asesina. Eh, no me llames así. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Lori. ¿Cómo sabes lo de asesino? Fue algo grande incluso para nosotros los estudiantes. Sí, bueno. Fue hace mucho tiempo. Pero... ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. ¿Te hizo algo? No. Nuestras madres dijeron que no te hablásemos. Porque nadie sabía cuándo volverías a hacerlo. ¿What? ¿Matamos a alguien entonces? Eh... Bueno, saluda a tu madre de mi parte. Parece encantadora. Oh, ha muerto. Oh, lo siento. Está bien. Sí. Buena. ¿Qué es esto? Creo que tengo un bisabuelo o algo parecido por aquí. Si aquí está Aslem Brolowski. ¿Aslem? Incluso en vida debió ser algo trágico. Hmm. Vaya. Tenemos que conocer a los viejos compañeros. Mira. Una... Renta de video. ¿Tú? ¿También? Deberías ser tú dos. O algo como otro. Es un error tan gordo que ya ni lo comentaría. ¿No puedo entrar a la tienda o sí? No, no puedo entrar. Mira un gato. Vamos aclarando un poco las cosas y enterándonos también de otras. Por todo este tema de... De... De por qué hemos vuelto a casa también. Y cuál es nuestra reputación en el pueblo. Casi son las cinco. Es hora de irse. A tomarse unas cervezas. A ver a los Smelters. Supongo que es el equipo de... De... Deportivo del pueblo o algo así. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Hola. Oh, Dios mío. Hola, Greg. ¿Qué estás haciendo aquí? He vuelto. He vuelto. He vuelto a ver. ¿Vuelto de venir hoy? Vuelto de volver. Qué mala suerte que no te murieras en la universidad. Eso, Funchi. Qué mala suerte que no pillarás una enfermedad devoradora de la carne. Qué mala suerte que no te unieras a un culto de asesinos. Qué mala suerte que no perdieras todos tus miembros. Qué pedo, amor. Es un rarísimo accidente con una máquina de refrescos. Dios, me alegra verte. ¿Cómo está Angus? ¿Seguís juntos los dos? Espera. ¿Qué estás haciendo? Cambiando la música. ¿Y eso? ¿Qué? Angus. ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo aquí. ¿Desde cuándo? Desde anoche, a las 11 más o menos. ¡Es alucinante! Ven al ensayo de la banda. ¡Oh, Dios mío! ¿La banda aún sigue en pie? ¡Claro! Bueno, ¿ensayáis? Ahora. ¿Cuándo sales del trabajo? ¡Ahora! ¿En serio? ¡Vamos! Ok. ¡Ah! Como grita el tipo. Es como que algo gracioso identificarse con esta historia porque hay tantos personajes y detalles. ¡Hola, Angus! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Es Mae! ¡Es Mae! ¡Ah! Como grita el tipo. Eh, aquí. Que la sala de fiesta cerró, ¿no? Así que la sala de fiesta cerró. No. No sé cómo seguía abierto. ¿Cuántas fiestas hacían? Necesitas hacer muchas fiestas para mantenerlo abierto. Tengo tu viejo bajo. ¡Oh, tío! Pensaba que ni te acordabas. ¡Vae, Mae! ¡Ha vuelto! ¡Wow! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Ha vuelto! Espera, ¿qué? ¿Estás aquí para ensayar? Toco la batería. ¡Oh! Eso no es una batería. Es un ordenador. Está bien. También hace tus partes debajo. Bueno, supongo que te refieres a las partes debajo. Pero puedo quitarlas. ¿Quitarlas en tu ordenador? ¡Mae! Vamos a tocar una canción. Tú tienes que tocar el bajo. No me acuerdo. Eso ni siquiera es una batería. Ok. ¿Qué vamos a tocar? Es una canción. Vamos, vamos. Este correo es un ordenador. Puede que hayas que por favor de una caja de rostro. Si no, no es un ordenador. ¡Ya te vuelvo! Vamos, y yo te me ha roto. Mira la verdad. Un recorrere. Me ha roto. Lo siento. Casi algo perfecto aquí. Como decía, es algo gracioso porque posiblemente conozcas a alguien tipo Mae, que ha vuelto, tal vez era amigo de la prepa, amigo de la primaria, que vuelve después de ciertos años a casa, ¿no? Es muy difícil. ¿Buena? Bien. Sí. Oh. Ey. Hip hip. What? Ok. Tenemos pizza. Demones, si te echas de menos la pizza, Mae. Eh. ¿Tenías pizza en la universidad? Eh. Guay. Yo quiero este. Ey. Se comen, no se comen las orillas. Esta pizza no vale mucho. Es bastante horrible. Tío, ¿sabes oído hablar de baremo de pizzas? ¿El qué? Hay un baremo de pizzas. A un lado de esta, en un lado está la peor pizza, pero todo lo que hay por encima está realmente bien. Y en el otro lado está la mejor pizza de todas. La pizza mola. Ey. Este es mío. Eh. Este era mío. Bueno, este. Sí, el otro no se come las orillas. El típico, el clásico que nunca le gustan las orillas. Es decir, no es pastizales. Eh. Hmm. Hmm. Hecho de menos pastabilti. ¿Qué es esto? Pastabilities. No pienso tocar esas cortezas. Ni yo. Deberíamos haber ido a la… Al pastabilitis. Este lugar tiene ambiente. Los asinos son cómodos. Los asientos son cómodos. La comida es terrible, pero… ¿Tiene encanto? ¿Ahora eres demasiado buena para este sitio? Tíos. Por favor. Crecí aquí Tú y un billón de ratas Bueno, a ver ¿Y cuándo tocamos? Puf Mae, ya no tocamos en directo Oh Tenemos trabajos, Mae Yo no trabajo en el videoclub, tú Yo trabajo en el videoclub Yo en el Olpic Caxe Creí que ibas a la clase Que ibas a clase, je Sí, bueno, así es la vida Yo soy el señor de los Snacks Falcon Todos tienen un trabajo ¿Dónde está Caxi? Ah, claro, no lo sabes, ¿no? Caxi ya no está aquí ¿Ya no está aquí? ¿Cómo que no está aquí? Seguro que pilló un tren y se fue Wow, siempre hablaba sobre hacer eso Sí, y un día simplemente desapareció Quiso alejarse de todo No ha mandado correos ni nada Bueno, bien por él, supongo Sus padres pusieron carteles de desaparecido Pero todo el mundo sabía que lo había pasado Dios, casi yo, eh Mmm ¿Y qué has estado haciendo, Mae? En la universidad ¿Y exactamente por qué no sigues allí? ¿Qué le den a la universidad? Increíble Va Bueno, será mejor que vayamos a casa, tío Oh, claro, Angus Ha quedado para jugar a Sword People Online Oh, qué suerte Es realmente genial estar de vuelta Podemos salir por ahí todos los días Oh, Dios mío La hostia ¿Qué? ¿Eso es un brazo? Eso es un brazo Que nadie se mueva Pinchémoslo con un palo Yo me pido la primera ¿Qué demonios? ¿Hay un brazo de alguien? Mae, esto es como falsificar pruebas Uh, tengo que empezar a preocuparme Por ser desmembrada De camino a casa Shh Quiero ver esto No necesito los oídos para ver Shh Ok Ok, se le ve aquí algo Un tatuaje Ese tatuaje Wow, ¿qué es eso? Algún tipo de marca ¿Qué? ¿Es un tatuaje? ¿Es un tatuaje? ¿Qué es? Creo que te acaban de pillar, tío Oh, ya está bien vosotros dos Ahí viene la poli ¿Qué está pasando aquí? Oh Vaya, se encuentran un cuerpo Y lo típico, dices Pincharlo con un palo Oye, tía Molly Hemos encontrado un brazo Vale, Mae Suelta ese palo Y aléjate del brazo Vale, vale No me dispares con un taser O algo así No prometo nada En fin Creo que es hora de que Angus Y yo volvamos a casa Nos vemos mañana, Mae Bien, no quiero ningún tipo No quiero que ninguno de vosotros Regrese solo a casa esta noche Que os acompañe un amigo Que está pasando algo malo Yo puedo llevar En coche a Mae Hasta su casa oficial Gracias, Bea Sí, gracias, Bea Ah, en la carretera Bien A ver, parece que algo raro Pasa en el pueblo Después de todo Entonces Trabajando en el Old Pig Axe Sí ¿Quieres que tomes El negocio familiar? ¿Quieren que tomes El negocio familiar? ¿Quieren? Tus padres Eh, ya estamos Oh, mi casa en realidad Está en un par de bloques Lárgate Vale Eh, gracias por el paseo Vete ¿What? ¿Por qué se incomodó tanto por los padres? No entiendo Bueno, ya estamos en casa, gente Pero yo lo voy a dejar aquí por hoy La verdad es que creo que me ha ampliado un poco Pero está interesante el juego Así que, pues, nada más Eh, vamos a continuar con la historia Si les gusta, ya saben, decírmelo Como les digo El juego se ve que es algo reflexivo Tóca temas serios Y esas cosas Así que, pues, nada más Eh, hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!